La institución educativa normal superior repuntó en lo que tiene que ver con la jornada democrática para elegir personero estudiantil. Alumnos de todos los niveles participaron con el fin de mantener un alumno que los represente de acuerdo a sus expectativas como estudiantes. Es un proceso bastante, digamoslo así, complicado porque ser personero es un reto bastante grande porque significa hacer cosas por la institución. Para defender los derechos de los estudiantes, hacerse cumplir sus deberes y tratar de lograr un fortalecimiento de la institución. El trabajo de los personeros se basa en el apoyo de los proyectos así como velar por los derechos de los compañeros de institución. Como por ejemplo los proyectos pedagógicos transversales del medio ambiente, de educación sexual, de aprovechamiento del tiempo libre. Entonces a través de esos proyectos mirar a ver cómo se pueden reforzar con la ayuda de los mismos estudiantes, de la colaboración de los docentes y claro está aquí con mi esfuerzo y con mi compromiso. Otras instituciones educativas públicas y privadas están fijando la fecha para elección de personero estudiantil de acuerdo a lo establecido en las normas.